El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. Hola compañeros, ¿cómo están? Qué grande Carpincho, que el Carpincho nos acompaña siempre. Bueno, me parece importante, como hablábamos al principio del programa, hacer una contraposición entre, incluso entre enunciados, porque la gente, nosotros, el pueblo, todo el mundo, queremos decidir qué votar. Y bueno, muchos piden por, bueno, ¿y cuáles son tus proyectos? ¿Y cuáles son los proyectos de este? ¿Y cuáles son los proyectos del otro? Hubo algunas, hubo alguna vez, o hubo algunas veces, en las cuales hubo engaños, ¿no? Es decir, o contradicciones permanentes en los enunciados, ¿no? Uno recuerda Macri, la campaña de Macri del 2015, que se contradecía permanentemente, ¿no? O sea, y entonces, cuando te contradicen, bueno, algunos por ahí son capaces de advertir, de descubrir, de identificar, y bueno, si me está diciendo dos cosas distintas, no pueden ser las dos juntas. Es una y saber cuál es, y bueno, y también algunos quisieron creer una, y algunos quisieron creer otra. Bueno, pero ahora pareciera como que no hay enunciados inmersos en contradicciones internas. Pareciera que dicen realmente lo que aspiran, ¿no? Digamos, obviamente que hubo veces en la historia argentina que los proyectos o los anuncios estuvieron cargados de mentiras, y también hubo veces en las cuales las propuestas se intentaron implementar fielmente, pero fracasaron en sus aplicaciones, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que quiere uno y qué es lo que quiere otro? Y acá es lo que me parece que resulta muy interesante, como estábamos conversando en todo lo anterior del programa, cuando, bueno, exponíamos lo que decía Bullrich o Milley o Larreta, ¿no? Que quieren quitar los derechos laborales, que quieren privatizar absolutamente todo. Bueno, hay algunas oportunidades en las cuales resulta oportuno traer alguna noticia, ¿no? Por ejemplo, que nos permite incluso confrontar visiones antagónicas respecto a lo mismo, ¿no? Y esto lo voy a contar. Nuestro país está próximo a completar todo el ciclo espacial. Este país, que muchos dicen que es de cuarta, que es una porquería, que no sirve para nada. El ciclo espacial comprende la fabricación de satélites, la construcción de lanzadores propios, y la constitución de plataformas de lanzamiento. Lo primero, que es la fabricación de satélites, se viene haciendo desde hace casi 10 años, a partir de la creación de ARSAT, Argentina Satelital, en el año 2006. Apoyado con INVAP, Investigación Aplicada, que existe desde 1976, con CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, creada en 1991, y sostenido todo esto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación e Innovación desde el año 2007, aunque el gobierno de Macri, recordamos, lo había bajado a secretaría durante su mandato y fue restablecido como ministerio por el gobierno actual. Bueno, la noticia es que la tecnología desarrollada y fábrica del país va a permitir tener un lanzador nacional que habilitará a Argentina a colocar satélites en órbita y entonces completar el ciclo espacial. Mérito alcanzado por muy pocas naciones, ¿eh? No sé si llegan a cinco en total. Bueno, complementando la noticia anterior, se toma conocimiento de una elogiosa mención del Banco Interamericano de Desarrollo, que destaca a Argentina por liderar en Latinoamérica, liderar los procesos ligados a desarrollo e innovación en el área de tecnología profunda. Esto significa que Argentina tiene, ahora lo llaman, mirá, lo llaman, estos nombres en inglés que a mí no me gustan para nada, pero Startups de Deep Tech. O sea, Deep Tech sería Deep Technology, es tecnología profunda. Y Startups son empresas desarrolladoras e innovadoras de tecnología profunda, en definitiva. Y Argentina alcanza el 30,3% de toda la región, superando a Brasil, que tiene el 29,7%, y a Chile, que alcanza el 19%. Los ámbitos sobre los cuales despliegan las actividades incluyen robótica, biotecnología, inteligencia artificial, registro de bases de datos conocidos como blockchain, cadena de bloques. Bueno, entonces, con todo esto, ¿no? Con todo este arsenal de cuestiones, que incluye muchas menciones adicionales, ¿qué hacer? ¿Cómo continuar? Bueno, nosotros vimos que el gobierno de Macri había bajado de categoría y desfinanciado a la ciencia y la tecnología. De hecho, el Ministerio de Ciencia y Tecnología dejó de existir como ministerio durante el gobierno de Macri, así como trabajo, salud, había dejado de ser ministerio durante el gobierno de Macri. Y por eso digo, en este momento, pareciera como que hay de un lado propuestas, proyectos, y del otro, amenazas. No propuestas, amenazas. Porque Milay, Bullrich y Larreta amenazan con aplicar un severo ajuste fiscal con el pretexto de reducir el déficit fiscal, ¿no? Que eso reduce la inversión social. O sea, que reduce el nivel de actividad económica, y entonces se reduce la recaudación impositiva, y entonces en realidad el problema fiscal se agrava. O sea, que es todo mentira. Eso es todo mentira. Y Milay, incluso, en una postura bien extrema, dice que va a desaparecer 11 de los 21 ministerios existentes. ¿No? Bueno, Larreta y Bullrich son del mismo partido de Macri que había eliminado ciencias, técnicas, salud y todo eso. ¿No es cierto? Entonces, con todo esto, ¿cuáles son los proyectos? Por ejemplo, por ejemplo, educación, ¿no? Los candidatos de Unión por la Patria, Massa y Grabois, aseguran que la educación y el trabajo son indispensables para la movilidad social ascendente. Y es más, no sólo que dicen que la van a defender, sino que además prometen que van a construir más colegios y universidades. Milay dice que salud y educación funcionan mejor cuando están en manos privadas. ¿Seguro? ¿Seguro, Milay? O sea, la Universidad de Buenos Aires es elegida como la mejor universidad de habla hispana del mundo. ¿Estás seguro, Milay? Me parece que te informaron mal, ¿eh? Pero bueno, y por ejemplo, Bullrich comulga con López Murphy. ¿Quién fue López Murphy? Bueno, como en el 2001, ¿no? En el 2001 estaban juntos en el gobierno de la Rúa. Bullrich comulga con López Murphy, que fue el que intentó volver a arancelar las universidades. ¿Y se acuerda lo que pasó cuando intentó volver a arancelar las universidades como ministro de Economía? Lo echamos a patadas. El pueblo, lo echamos a patadas. Tuvieron que dar marcha atrás y López Murphy tuvo que renunciar. La RETA comparte fórmula con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. Ese que tiene la marca de tener a los docentes peor pagos de todo el país. ¡Uy! ¿Qué estoy nombrando? ¿Qué estoy nombrando? ¿A quiénes estoy nombrando? Como decía Susana, ¿no? Valorando y resignificando lo que decía Susana en la primera parte del programa. La peor crisis socioeconómica de nuestra historia fue la creada por la convertibilidad, que explotó en el 2001. Bueno, y tenía los siguientes. A ver, los vamos a recordar. Bueno, de la RUA presidente, Cavallo ministro de Economía, que reemplazó a López Murphy, que fue el ministro de Economía anterior. Bueno, no me acuerdo. Tuvieron López Murphy, Machinéa, Cavallo, o Machinéa, López Murphy y Cavallo. En realidad es lo mismo. Fueron los tres ministros de Economía de la RUA los que destruyeron todo. Me parece que era Machinéa, López Murphy y Cavallo. López Murphy tiene en su pergamino y en su currículum que duró 15 días porque hizo una cadena nacional diciendo que iba a bajar el presupuesto educativo. Escúchame, te hago un impas. Quiero saludar a Moy, que está en la red Poble, que entró hace poquito durante la entrevista a Viglieri y que no he podido hablar con ella. Ahora hablamos un poquito más. Buenas. How? Hola. No, termino con esto, termino con esto. No, no, voy a interceder porque te estoy siguiendo. La verdad que está interesante. La Machinéa, López Murphy y Cavallo fueron a buscar a Cavallo. Cuando termine, Julián, quiero hacer un comentario. Bueno, Julián, después tomás más. Dale, dale. Entonces, la peor crisis socioeconómica de nuestra historia tenía a los siguientes. De la Rúa, presidente. Cavallo, ministro de Economía, que reemplazó a López Murphy, que había sido el ministro de Economía anterior. Patricia Bullrich, ministra de Trabajo. 13% a los jubilados y a los empleados públicos le descontaron. Horacio Rodríguez Larrete, interventor del PAMI. Bueno, huelgan las palabras. Gerardo Morales, ministro de Desarrollo. Esa sí que no me acordaba. Resultado. 27% de desempleo. 55% de pobreza. Default, sesión de pagos. Estallido social. Más, bueno, lo que recordamos siempre, ¿no? El 13% de recorte de los jubilados y de los empleados públicos. El fallecimiento, el suicidio de Favaloro, porque Larreta no le asignaba las partidas que le tenía que asignar. Bueno, en aquel momento, bueno, son los mismos, ¿no? Son los mismos. Ahora, y sí, son los mismos, pero en aquel momento, como dijimos hace un rato, las políticas de ajuste las justificaban porque decían que querían reducir el déficit fiscal. Al igual que las amenazas, no promesas, sino amenazas, de ahora. ¿No? Es decir, que quieren aplicar políticas de ajuste para reducir el déficit fiscal. Pero, ya lo mencionamos muchas veces, para reducir el déficit fiscal, matemáticamente habría dos caminos, o bajar el gasto o aumentar los ingresos. Ahora, en una dirección, la reducción del gasto se traduce en una contracción de la actividad económica que baja los ingresos, empeorando el cuadro, ¿no? Como pasó en toda la convertibilidad y terminó con la explosión del 2001. Y en el sentido contrario, impulsar el crecimiento y volver más progresiva la estructura tributaria, conduce a un aumento de los ingresos. Entonces, esto es lo que hay que explicar bien. Y nos convoca, obviamente, a plantarnos con firmeza frente a los grupos de poder concentrado que, ya sabemos, buscan evadir, eludir, contrabandear, mentir en sus declaraciones, como, por ejemplo, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, ejercer fraude, estafa fiscal, ¿no? Entonces, bueno, todo esto responde a algunas de las batallas que hay que dar. Pero, lo que quería destacar es que, en esta oportunidad, las propuestas son sinceras. No fue como con Macri que decía voy a llevar a la pobreza a cero, voy a eliminar la grieta, bueno, ahí la reta, por ahí está diciendo algo que se acaba el caos, que viene la paz, bueno, creo que es la única mentira, porque después lo demás son amenazas, nos amenazan con destruir la legislación laboral, con volver a privatizar absolutamente todas las empresas como tuvimos a, como, como, estuvo bárbara la entrevista hace un rato, este, por ejemplo, las líneas argentinas tan, tan indispensable para la construcción de un país integrado, un país productivo, un país con, incluso con superávit en la cuenta servicios, este, bueno, así que, lástima que el viernes que viene seguramente que no vamos a poder seguir en esta línea con mención de... De esto no vas a poder, pero podés tocar algún otro tema que tenga que... Mira, que yo con la economía irlandesa... Voy a hacerme teórico y con eso ya implícitamente mencionó... El viernes que viene no podés, no podés, pero podés... Nombrar. Claro. Pero no sabíamos la dicha guía, no sabíamos la dicha guía. Podés hablar de la economía parecida, de alguna economía parecida a esa época, de alguna economía parecida a esa época. La heterodoxia dice otra cosa, bueno, el que... Claro, bueno. Durá quien le quen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!